Es medio raro, ¿verdad? Porque el primer partido nos expulsaron dos, ahora va de vuelta dos y no es normal eso, creo. Si te digo que, bueno, se va con una plancha muy importante, que se nota mucho, bueno, ahí está bien, nosotros vamos a reconocer, pero con la expulsión de Gaby creo que no. Después lo que nos cobraron, después las jugadas que nos cortan, son cosas que van sumando, pero bueno, como nosotros dijimos, tenemos que dar esto por cerrado, ver lo que queremos nosotros, preocuparnos por nosotros y que el resto se encargue de eso, porque la verdad que si vamos a estar preocupándonos por el arbitraje no nos vamos a ningún lado. Entonces, como te dije, tenemos que preocuparnos nosotros y hacer nuestro juego para tratar de alcanzar la punta.